Yo presumo, muchas veces uno presume que todo el mundo ha visto el video de Richard Swing que les he enviado de Panorama, se lo he enviado al PBO. ¿Por qué? Sí, lo voy a volver a enviar en este momento para que vean que sí lo he enviado, porque lo ha visto Judy también. El video se los he mandado en donde sale inclusive la promoción de Panorama de Rosana Cueva. Judy, el problema no es Swing. Exacto, es lo que acabo de decir. El problema son, la caja chica, por dar un ejemplo que puede resultar el Ministerio de Cultura, yo todavía no se lo pregunto porque no lo he llamado, cuando mi primo hermano ha sido ministro, ganó 8000 soles el señor Swing. Muy probablemente, mi Jaime, tampoco lo conozca Swing. Estaba ahí, ganó 8000 soles por hacerse adiós qué. El problema es cuántos Swing tiene y si realmente trabajan esos Swing. Exacto. Porque en el Perú tenemos 5000 millones de soles en asesorías y consultorías. ¿Qué te parece si vemos este video que habla de alguien, Judy? Mira, voy a ser hasta vulgar para que la gente me entienda. ¿Qué le sabe Richard Swing al presidente? Porque en las redes corren los chismes de que Richard Swing es gay. No tendría ningún problema que Richard Swing sea gay. No tendría ningún problema en que el presidente tenga a su amigo gay o su mejor amigo gay. Yo tengo un montón de amigos que son gays y yo la verdad sigo siendo su pata y ni le hablo de su intimidad ni me preguntan por la mía. Ese no es el problema. Después, ¿qué es el que le lee las cartas? Y voy a utilizar una palabra grosera pero que escorre en las redes. No lo digo yo. ¿Qué es el caficho? ¿Ya? ¿Qué es el que le consigue mujeres? ¿El que le sabe de las mujeres al presidente? Miren hasta dónde del chisme, que está en todas las redes. Eso a mí me parece que es una tontería. Porque un presidente de la república no va a estar contratando mujeres por todos lados. Porque se le cae la presidencia como se le cayó a Berlusconi por un solo problema. El problema que tuvo el señor Clinton, que casi lo votan. O el propio Toledo cuando lo acusaron de violación en su gobierno. O sea, yo no creo esa teoría. La teoría es, como es mi pata, se saca foto. ¿No es cierto? Él dice que es un capo en ciencias ocultas. Se enfraje un ministerio y de ahí comienza la ruedita. ¿Cuántos swings hay, Judith? Y después presentame la nota. Exactamente. Se comentaba, Philip, también ayer en los dominicales, al entrevistar a, por ejemplo, ex congresistas oficialistas como Juan Cheput. ¿Qué decía Juan Cheput? Que el presidente, pues, premiaba a aquellos que habían jugado a su favor previamente. Vicente Ceballos, que se aleja de la bancada peruanos por el cambio y forma la bancada liberal junto a Alberto Belagunde. O, por ejemplo, el señor Philip Arevalo. César Villanueva Arevalo. Me había olvidado el nombre. César Villanueva Arevalo. También lo premia. Entonces, esa es la forma de trabajar del presidente. Y cuando la lupa cae en esos amigos que él premió, dice, ah, no, solo lo conozco de la campaña. Ya no es mi amigo. Ahora sí, Philip, vamos a revisar el video. Veamos. Empezamos el programa con un extracto de una conversación del hoy famoso Richard Swing, quien tuvo precisamente esta conversación este fin de semana. Hace apenas dos días. Conversación en la que se regocija de su actual fama. Escuchémoslo. Escuchame, pero todos los días, está saliendo en la prensa, todos los días que te dan, ¿no? Pero eso te conviene para ti, para tu carrera, no, eso no es cana, ¿no? Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en mi fusión, nunca hubiese tenido una campaña mundial como la que me está haciendo bien. Pero tienes que cumplir con tu chamba, pego de... Tienes que ir con pan a cale palo. Un día, he votado a la ministra. ¿Tú la votaste? A la... Por atrevida. ¿Que renunció? ¿O tú la votaste? La renuncié. Todas son unas envidiosas. Porque yo he llegado al hogar que nunca llegaran a ellas. ¿Por qué nunca llegaran a ese hogar? Ya que loco eres. Yo no solo mando en un país, mando en tres. ¿En cómo que entres? Porque trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión swing. Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser tan famoso. Pero eso es lo que tú querías, ser famoso. Ya lo eres. No. Yo reducí a eso. Pero te dicen Richard Sinsuin y Pate, ese es mi mierda, ¿no? Te imitan, todo. Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian todas las radios con mi de mí. Pásame el día que vaya a declarar al Congreso, como van a haber 5.000 periodistas. ¿Que te van a hacer declarar en el Congreso? Declaró. Ese es el personaje, ese es el hombre del escándalo de esta semana. Bueno, Fili, además, este señor, según informe también de Panorama, le falsificaba la firma al presidente de la República. Le dio a Zaperoco, creo, un certificado por una... Callao Salsa, me corrija acá mi querida Shoney, que es del Callao. Un certificado con la firma falsificada del presidente, porque no es la firma. ¿Quién toma el lugar, la papa caliente que deja a Sonia Guillén? Alejandro Neira. Juró como ministro de Cultura en reemplazo de Sonia Guillén. Alejandro Neira fue titular del Mincul durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. El presidente Vizcarra tomó juramento a Neira como titular de Cultura en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Asumió como ministro de Cultura hasta el 12 de abril del 2018. Por eso lo recordaba durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Sería bueno que ese señor Neira, lo primero que haga, por un tema de transparencia para la vida que le encanta a los caviares, cuál es la lista completa de los asesores, la lista completa de los asesores durante el gobierno de PPK, del cual él ha sido parte, entonces por eso él tiene que decir, de todo el gobierno de PPK, la lista completa de asesores, consultores y convenios, es decir, con personas naturales y personas jurídicas, porque hay una cantidad de ONGs del Ministerio de Cultura, que nos ponga especialmente ahora el timito, la lista de los actores, porque de ahí salen un montón de trollcitos, hemos visto un montón de actores que se dicen activistas, y si tú criticas a PPK o a Vizcarra o al gobierno, estos actores, algunos de medio pelo y de cuarto de pelo, te saltan al cuello. Entonces, de repente por ahí está la cosa, y que no me digan a mí, que eso es raro, Susana Villarán tenía cantidad de gente asesorándola y le pagaba, del Departamento de Cultura y la Municipalidad de Lima, Departamento de Prensa, entonces, este señor Neira, sería bueno que pregunte, porque de repente hay más swings, y por si acaso, Yudi, cuando uno gira un recibo de honorarios profesionales por un asesoramiento, tiene que cumplir con lo mínimo que se llaman los entregables, es decir, ¿por qué le pagaron? En tu caso es evidente tu entregable, sales al aire y la gente no tiene por qué saber que tú misma produces tu producto, es decir, tú mismo haces, redactas, chequeas, entonces tú tienes como probar recontra por tu presencia y por tus entregables, que es un entregable en sí. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube, y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.